Yo te amo, Señor, Tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, Tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, Tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcazar, mi libertador. Yo te amo, Señor, Tú eres mi fortaleza. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío. Mi fuerza salvadora, mi valorarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Yo te amo, Señor, Tú eres mi fortaleza. Viva el Señor, bendita sea mi roca. Se ha ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu Rey. Tuviste misericordia de tu ungido. Yo te amo, Señor, Tú eres mi fortaleza.